La ciudad de Graneros inauguró un centro de monitoreo en un programa de tres etapas que ayudará a la policía con la intervención de delitos. La intendenta Alejandra Cejas destacó este y otros trabajos de infraestructura en Graneros. Granero hoy ya tiene a dónde acudir cuando hay algún tipo de problema. Dentro de poco vamos a ir a la zona rural también con las cámaras de seguridad. Han podido visitar lo que es la pileta. A mediados de diciembre la vamos a inaugurar. Darle mi agradecimiento al gobernador que siempre está acompañándome, al vicegobernador. Sin la ayuda de ellos esto hoy tampoco se podría hacer. Dándole vida a una institución, a un club, poniendo en marcha una pileta de natación que va a ser la pileta municipal para que toda la gente de Graneros pueda disfrutar. Una pileta que estaba en ese club hace muchos años y que recién ahora se va a poner en marcha. Obra pública, pavimento muy importante en la plaza, recuperando el lugar que es de todo, donde va la familia. Y después apuntando a la gran demanda social que es la seguridad.